Nuevo Lunar Client para jugar Minecraft Bedwars Así es niños, hoy nos encontramos con el nuevo Lunar Client Que lo personalizaron para Bedwars Ojito, que ahora vamos a estar viendo todo lo nuevo que trae Miren por ejemplo, trae Hypixel Bedwars Mods No, 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 increíble niños Nos vemos ahora después de la intro ¡Pero hola cosita preciosa! Si no estás suscrito, por favor suscríbete Si ya estás suscrito, hostia, hostia, que emoción Por favor prende la campanita porque si no, valgo ver que no puedo comprar Pepsi Y también si te está gustando el video, si te gustó el video Por favor no olvides dejar tu like y un comentario A ver que te pareció así, así se comparte Y puedo comprar más Pepsi Eh, pole Antes que nada los invito a mi Twitch Twitch.tv barra alejan23 Directo todos los días Llueve o truene No Buena actualización para el Lunar Client Como acá estamos viendo en el video que colocaron Ven, ven, mira New Mod Bedwars Mods Ojito, eh Mira, te va a estar acá con las estadísticas del Bedwars Colores Beds Ojo Ojo Resource Pack Counter Mira, se te organiza todos los texture packs Saben lo que es lo peor de que yo grabé un texture Un cliente de Bedwars y ahora justo lo actualiza Lunar Pese a propósito Mira, eh Bueno, Green Color Reaser Tafacha, tafacha El Chroma Nuevo Chroma Heat Color Opa El Heat Color de Chroma Están re locos Ok Van a poner un nuevo tab Lo customizaron ahí Tuki Abre un 60% más rápido Acá también lo muestra Que abre un 60% más rápido Mira Antes tardaba 11.8 segundos Ahora tarda 4.8 Tuki Tuki Fiumba Perfecto Cheguin Perfecto Ahí menos Justo nos mostró Live Cosmético Subdate Perfecto Fiumba Y para poder entrar con la Microsoft Perfecto Modern Legacy Perfecto Ahí pusieron nuevas cositas Y esa sería la actualización Número 15 Patch Notch 15 Perfecto Bueno, acá te dice Lo que al Gernia Acá te lo muestra Uno por uno Mira Patch Notch 15 Número 15 New Mod Hypixel Bed Wars Acá está, miren Game Session Resources Pack Organizer Si te organizan acá los texture packs Por ejemplo Que les pones en carpetitas Heat Color Lo puedes poner en Chroma Acá cambiaron lo del principio Para iniciar con Microsoft 60% más rápido que antes Cositas que agregaron No, acá está Cositas que arreglaron Perfecto Acá ya lo podemos dar a Download Tuki Lo vamos a descargar para Windows Y lo vamos a poner en el escritorio Perfecto Le vamos a dar doble clic Vamos a leer todo esto Uy, yo leo así de rápido Niño Yo en el colegio leía Fiuma Bueno, ching Perfecto Ya se nos está abriendo Y ya se nos abrió Así de rápido Es increíble Ahora vamos a ver Qué tan rápido se abre Como decíamos antes Y antes de abrir el Minecraft También les voy a mostrar esto De que acá le pueden colocar La mitad de RAM Que tenés en tu computadora Si vos no sabes cuánta RAM Tiene tu PC Vamos a darle acá Clic derecho Explorador de archivos Este equipo Clic derecho Propiedades Y acá mismo nos dice Memoria instalada 12 GB La mitad de 6 es 12 Che Es 12 GB Así que en mi caso La mitad de 6 es 12 Así que le pongo 6 Perfecto Bueno, acá tenemos servidores Tuki Y le vamos a dar a iniciar Updating over Downloading LSH Ok, creo que ahora se va a estar Ah, mira Se está actualizando todo Se está Tuki, Tuki Viuma Che, se me pegó mucho Gaspi Ayuda Ahí, ¿eh? Opa Se está abriendo No voy a hacer ningún corte Así ven todo como se abre Tuki 1 2 3 4 5 6 7 Bueno, abrió Abrió mucho más rápido que antes Sí, sí, sí Abrió Por ejemplo, acá se tildaban Y no se tildó Ojo Arreglaron eso No sé si a mí solo me pasaba Cuando abría el lunar Pero las veces que yo abría el lunar Para hacer alguna review O sacar foto o algo Acá se me quedaba tildado Unos 5 segundos más o menos No sé si a mí solo me pasaba eso Bueno, vamos a darle a single player Vamos a iniciar acá sesión con nuestra cuenta Perfecto Y una vez iniciada sesión con nuestra cuenta Vamos a entrar al mundo unjador Y vamos a ver los mods que trae por aquí Perfecto, che Acá ya lo encontramos Mira, podemos ponerse el hito en die Pertuki Perfecto Acá ya lo encontramos Con el nuevo lunar client Que ojito Puso muchas cositas para Bedwars Que es la modalidad que está ahorita No sé si se podría decir de moda Como en un tiempo estuvo Skyward Acá tenemos los emotes Acá tenemos los cosméticos Bueno, yo no tengo ninguno de verdad Acá Vamos a ir a mod Que en la descripción te dejo unos videos Que puedes tener cosméticos Gratis Totalmente gratis Para los premios Y también te dejo Un lunar client No premio Nada es increíble Niño a este canal Suscríbete Si te gustan los clientes Suscríbete Si querés comentar Gratis Suscríbete Deja tu like Niños Me ayudaría muchísimo Dejando tu like Suscribiéndote Te lo agradezco muchísimo Para que esta familia Siga creciendo Vamos a ir a mod Primer mod Que nos encontramos por aquí 1.7 Visuals Acá en opciones Ya tenemos todo activado Así que no hay que tocar nada Las 1.7 animaciones Es por ejemplo Ay justo no tengo acá Un segundito Que les muestro rapidito Para alguien Por ejemplo Si es nuevo Capaz justito no sabe Estas animaciones 1.7 así Por ejemplo Yo siempre pvpeo con Blowhit Yo siempre hago esto al pvpear Y ven que la espada es así Por ejemplo Si no tendríamos esto activado Mira Parezco que hago team Hago team boludo Bueno chi Yo lo activo Mira hasta cambia de lugar FPS Es lo que tenemos acá arribita Perfecto CPS Lo que tenemos acá Perfecto Skylogaddon Yo no toco eso No toco eso No toco el otro Tocles Nick No me gusta Esto para mantenerte Si apretas shift Te quedas shiftiando Así Tuki El zoom lo dejó activado Hypixel mod No gracias Hypixel Bedward Sacar Encontramos con lo nuevo Colores bets Recolor bets Accord Team color Ay que bueno Que está eso Depende el team A ver por ejemplo Mira El team azul Tiene la cama azul Y así Está bueno Está bueno Este es el primer cliente Que veo que hace esto Así que se adelantó Se adelantó Se adelantó Se adelantó Y me cagó el video Que había grabado el otro día Hardcore hair Over Bueno eso lo dejamos así Entonces perfecto Miran estas Podemos tocar más cositas El KDR Retodo Pero bueno Ahorita lo vemos Tenemos el armor status Que es lo que acá a la derecha Abajo Si vos querés Acá de última Quitar Poner el nombre Pero te va a tapar todo Bueno y cada uno decide Tenemos el Kestruckers Que es el de acá arriba A la derecha Coordinadas Acá arriba a la izquierda Que esto no Yo no lo suelo usar Die counter 240 digas No sé para qué Se usaría eso El crosshair Por si querés cambiar El crosshair Potion effect Lo que está acá En la izquierda Exactamente Te dice que tenemos speed Directo en junio Yo no lo uso Tenemos white pawn Tenemos hit colors Tenemos potion counter Para esto te cuenta Cuantas posiciones Tenés en el inventario Para los que juegan Esto es más Para los que juegan HSF Que les viene Va y poto de peo Obviamente No solo HSF Miran por ejemplo Vamos a agarrar Una Bueno acá Mira se nos está contando Miran tenemos 3 posiciones Ve que ahí no dice 3 Porque tenemos Uy se hizo de día Ah no se puso a llover Weather clear Perfecto Miran 3 posiciones 2 posiciones 1 posión Fiumba Bueno si Nos quedamos sin posiones Bueno pero me entendieron ¿Verdad? Yo lo desactivo El ping El motion blur Tenemos el pack organizer Que ahora lo vemos El tab editor Que también Estos dos son los nuevos Bueno acá ya no dice nuevo El name tag mod Yo lo desactivo OHC overlay Particle Esto también lo voy a activar La hora Por si quieres saber la hora En la memoria Que te estoy usando El minecraft El combo El combo Bueno ya lo dice la palabra El reach display Para saber de cuan lejos pegás De cuantos bloques El time changer Por si quieres siempre de día Siempre de noche Por ejemplo Petamos acá Yo siempre lo quiero acá De día Fiumba Se queda de día TNT cooldown Esto para saber de cuándo Explota la TNT Ahorita lo vemos La screenshot Sacá foto Y te sale acá para subirla Dos de animaciones Busbar Free look Esto creo que está desactivado Actualmente en Hypixel Water Y hitbox Hitbox Es para ver la hitbox De la persona Que con F3 más B Si no me equivoco Ya te sale Y listo niños Buena 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 review Bueno chi Vamos a probar una partita De Bedwars Acá ya me conecté en Bedwars Y están todos los mods juntitos Mira acá nos sale Por acá Acá perfecto Acá Y acá Perfecto Esto lo vamos a ver acá Ya que yo no uso coordenadas Podemos colocarlo acá tranquilamente Ahí Fiumba Listo Ahí estaría Uy se me llenó todo de mods Estaba lleno de mods el pibe Tenemos mira el game Final Bed Skills El mapa Iron Gold Perfecto Ah mira acá nos dice cuánto Iron vamos agarrando Por ejemplo tenemos 3 de Iron 1 de Oro 2 de Oro Mira 8 de Iron 2 de Oro Esto está bueno eh Mira ahí no va diciendo 10 de Oro 10 de Oro Ya me confundí O sea es para que Vos en el inventario Si está muy bueno eso A quien se le habrá ocurrido Che 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 Wow que se te ocurrió Muy bueno Por ejemplo Mira vos tenés acá en el inventario Viste cuando vos matás a mucha gente Tenés el Iron por ejemplo ahí Pero vos ya mirás a la izquierda Y te dice Iron 2 ¿Me explico? No sé si me explico Y eso está muy bueno Che Mira vamos a romperle Uy este ya está cubriendo de madera Fuck Mira ahí yo no lo tengo en la hotbar Y no Ya sabemos que tenemos 16 de hierro Y eso está muy too bomb manito Muy too bomb Ve nos dice que tenemos 5 de Oro también También muy too bomb Y este ya le podemos ir Ya que está yendo para allá Nosotros aprovechamos Venimos por acá Perfecto Y vamos a hacer el puentecito No tengo mi auricular puesto Así que no sé si me está construyendo algo Yo voy a confiar que no Yo voy a confiar que no me está viniendo Creo que se cayó Me tiraron algo Buenas Buenas brother Buenas brother Perfecto Rompemos por acá Y yo me vuelvo Yo me vuelvo Le ponemos todo así Para que no pueda volver Se volvió Para que él piensa que me fui Y lo vamos a esperar por acá Soy un Yolotrol Espero que nadie me vaya a mi isla No nadie Soy un Yolotrol Che me va mucho mejor de FPS Y no sé cuántos chum tengo ahorita Recuerden acá ya no se está permitido el Me vio como No sé Cómo me vio Hola pibe ¿Cómo estás? Todo bien ¿Qué hace? Está loco Yo me voy Ahí viene Nos vemos lo que a mi casa ¿Eh? ¿Ahí se cayó? Se cayó El amarillo El amarillo El amarillo El amarillo El amarillo ¡Me caí! ¡Ay me caí yo! Ahora el karma Boludo el karma El rincón voy a jugar sin auricular ¡Me caí! ¡Uh! Está armado todos los dientes Estás armado todos los dientes Cuatro diamantes Gracias No me gustan esas partículas nuevas Que pusieron A ver Partículas A ver Ahí está Perfecto Las partículas Multiplasher Buenas Grudel ¿Cómo estás? Ya me está esperando el pibe Qué humilde Qué humilde Vení acá Pibe Vení acá Vení acá Vení acá Pibe Vení acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh Tuki Vamos a romper esto Pon esto Tuki ¿Ves? La cama es amarilla ¿Se fue o no? Ah se fue wey Qué ratón Bueno perfecto Quedan los verdes nomás Queda el verde que está acá Tuki Le podemos morir tranqui Ah ya me vio wey Ya me vio Puta madre Ya me vio Hola Chi ¿Cómo andás? Eh tiene arco el atrevido Un atrevido total Buenas tardes señor Buenas tardes Buenas tardes Uy vamos a ganar la primera No me lo creo A ver Ahí viene Estoy acá Chi Queda el rosa todavía Dios santo Perfecto Entonces voy a comprar esto Ahora voy a comprar armadura Tuki Bola de fuego Y bloques Con lo que me queda ahí Y error listo No sé dónde estará el violeta Pero me encantó Los nuevos mods Que viste Que pusieron De cuánto iron tenés Mira ahora me dice Que tengo 11 de iron Ay casi me caigo No sé dónde estará el violeta Allá va el violeta No sé si subís la cual será Tienen que poner algo para eso Capáis un puente al centro Así que venimos para acá ¿Cuántos chung que estoy? Estoy a 8 chung Che Me está haciendo re bien Yo casi siempre juego a 4 What the fuck Estaba jugando 8 chung Si me iba bien el minecraft Lo que sí veo todo O sea muevo así Veo todo como pixelado No sé tan raro eso No sé si será el minecraft Si lo tengo en detallado o no Mira queda este nomás Queda este Chi Ay no me creo Que voy a ganar la primera Yo dije Ah bueno voy a tener que grabar Tres partidas Perfecto Ve ahí tenía la camita rosa Y ah mira Nos rompimos los dokei golds Compré poción de invisibilidad Por si lo encontramos Lo cagamos ni a pi Mira no me vio No me vio O si me vio ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Hola? No sé qué pasó ahí Que qué brother Que qué Nos revimos gato Lo que sí No sé si le tardan En actualizarlo de la izquierda Porque por ejemplo Dice win 0 Y yo recién gané una O sea no tiene sentido Viste pero Bueno capaz Está bugeado Para los cosméticos gratis Te dejo el link En la descripción Que ahí te va a dejar Es otro tutorial aparte Es otro cliente aparte Y ahí ya te va a funcionar Bien los cosméticos gratis Saludito Che A ver dónde está Por acá Por acá Gracias por la la pollo 51RT Che Tengo dos minutos Llego ¿Por qué se pone el nombre tan complicado? Llemi Anti Sebas Cameniu Matías Lolo Sago PRX Quack Mamola Manuel Nicolás Dark Luisi Lejanzos Muy Pro Los CNN Aragor Franz Tati Nicolás Yoral Huesito Huesito J.R.S. Ro Flax Éxodo Panda Mari Marcos Paulo Diego Arturo Logan Senpai Hola ¿Cómo estás? Atmex Not Gatus Edu Manuel Martín Fernando J.R.U.S. Isto I Mua E Tv Dv Para Liga 23 Yaaaaaah